Si estás enfadado y no sabes muy bien por qué, si te parece que tus padres no te entienden y que, ay, el mundo es muy injusto, estás sufriendo el imparable paso de la adolescencia. Esto nos ha pasado a todos y ahora nace la lista, puedes saber por qué. El cerebro no es una estructura invariable con la que naces y mueres sin que sufran ninguna modificación, más bien todo lo contrario, y esos cambios son, precisamente, los que harán que te adaptes a las necesidades de tu edad adulta. Tienes que pensar en tu cerebro como un lugar en construcción al que están cambiando todo el cableado y que a partir de los 11 años empieza un proceso necesario en el que se desechan las conexiones que no se utilizan y las otras se reconfiguran para que sean más rápidas y fiables. Esta es la glándula que regula, entre otras cosas, la emoción, los sentimientos, la agresividad y que, para mayor gloria de nuestra adolescencia, alcanza su madurez antes que otras zonas del cerebro y es la responsable de que nos entren esas ganas irrefrenables de alejarnos lo más posible de nuestros padres y de que no miramos los riesgos de manera adecuada. Esto es porque la amígdala prima la recompensa por encima de los posibles riesgos. A diferencia de la amígdala, la corteza prefrontal es la que regula el ánimo y la atención, pero también planifica el futuro y las consecuencias que tienen tus actos. Como ves, funciones de lo más útiles y, sin embargo, las que más tarde alcanzan su desarrollo dentro del cerebro, hasta los 24 años. Así que es bastante más lenta en sus operaciones que la amígdala, que ya está desarrollada. ¿A que ya has vislumbrado el problema? Vamos a verlo. Como acabamos de ver, el cerebro no se desarrolla de la misma manera en todas las áreas, sino que es un arco de desarrollo lento y desigual que provoca la torpeza típica del adolescente. ¿Y no sería más fácil si madurara todo de una vez? En realidad no. La plasticidad de la corteza prefrontal hace que el adolescente se adapte mejor a los cambios y lo prepara para salir del nido, que es al fin y al cabo lo que necesitamos para convertirnos en adultos. El cerebro del adolescente se centra sobre todo en dos cosas, las emociones y los amigos. Y es que en ambas situaciones se pone en marcha una hormona neurotransmisora llamada oxitocina, que nos produce bienestar cuando nos relacionamos socialmente, pero también cuando vamos con un coche a 180 kilómetros por hora por la autopista. Como veis, a nuestro cerebro aún le cuesta valorar los riesgos. Los estudios demuestran que cuando los padres guían a sus hijos adolescentes dejándoles espacio, manteniendo un vínculo pero ofreciéndoles independencia, les va mejor que si tratan de prohibir todos los intentos de salir del nido. Pero no todos los padres saben eso. Por ello es importante mantener el diálogo con ellos más que cerrarse en banda y tratar de no enrocarse en una pelea constante que ni entienden ni te va a ayudar en nada. Como ves, la adolescencia es algo no solo normal sino físicamente inevitable y hay que pasarla para llegar a la etapa adulta. ¿Y tú, cómo llevas la tuya?